En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Nos ponemos en contexto agradeciendo el crédito que ha dado, porque la verdad es que hay gente bastante derecha como nosotros. Es un tema de reciprocidad a las buenas formas. Panorama es un programa espectacularmente bien conducido por Rosana Cueva. Tiene grandes reporteros. Tiene a Marco Vázquez, en fin. Tiene a la señora Zamora, a Vicky Zamora. Ha tenido, en fin, hay muy buenos reporteros. Y el día de ayer, básicamente lo que hicieron es centrarnos en lo que ha pasado y en lo que puede pasar. ¿Les parece si comenzamos a hacer un recordaris de todos los efectos de la corroboración de parte del fiscal de la Nación de las transcripciones que nosotros hicimos públicas? ¿Les parece si comenzamos a ver cómo es que el poder de Juan, Juan Silva Millones, provino de Pedro? ¿Cómo es que él lo pone y para qué lo pone? Veamos. Esta es la foto espejo. Dos amigos, dos profesores, dos íntimos chotanos. Los hechos dicen que ahora sus destinos penales están íntimamente ligados. Uno está a una pericia de audio de la cárcel y pasará a la historia como el ministro de los Cien Grandes, coima dura y pura, plata en la mano. Y el otro es para el fiscal de la Nación, el supuesto jefe y líder de la organización criminal por la que cobra el primero. El gobierno de Perú Libre de Pedro Castillo lo ha logrado. El ministro más amado, más apoyado, más cercano y más sostenido por el presidente Pedro Castillo está a un paso de pericia de ser un vilcoimero. Para que ustedes vean que realmente nuestra intención no es venir aquí a pensar como antes ha sido que el ministerio puede ser su caja chica. Aquí no hay. Y vamos a limpiar la corrupción. Cuando se oiga la voz de la transcripción y se establezca que sí es su voz, recuerde estas palabras. Y si algún funcionario, ustedes conocen o saben que está metido a un problema de corrupción o que está haciendo alguna situación indebida, lo vamos a sacar. Recuerde que los lobos vienen disfrazados de corderos. Para nadie es nuevo. El ministerio de transporte ha sido conocido como el más corrupto y es así. Pero eso tenemos que terminar y nosotros hemos venido para eso. Juan Pedro Castillo Silva es indivisible. Es demasiado improbable que lo que hizo Silva y recibió no tuviera venia y aprobación del presidente. Hasta Cerrón, en el cuoteo, sabía que el MTC era de Pedro Castillo. Han pasado acusando injustamente a una persona que viene trabajando conjuntamente con el pueblo. Me dirán, pero ¿qué has hecho? Nosotros hemos hecho muchas cosas. Estamos solamente seis meses. En seis meses se han hecho muchas cosas. Juan Francisco Silva era el director de un pequeño colegio. Era miembro de seguridad en el comando de campaña, pero dio el salto cuántico a ministro. Sus carencias eran y son evidentes. O sea, entrar a un sector como el transporte supone un conocimiento previo al sector que usted no tenía. Sí, porque he sido, soy conductor. Además, este, el ministerio con un de... No entendí cómo conductor. Por ejemplo, estudias lo básico. Silva dice hoy que como era profe, sabía de comunicaciones. Por ejemplo, el ministerio del transporte tiene dos viceministerios, que es comunicaciones, que estaría en mi rama porque soy maestro y conozco el área. Y lo otro que es transportes. Tanto mineral, tantas cosas que podemos explotar y utilizar en beneficio de nuestra población. Y de esa manera, podemos decir, no más pobres en un país rico. Y eso se inicia hoy. Gracias. Como su jefe Castillo, exacerbaba la demagogia con la frase pueblo. Y se creía ungido por él. Escúchelo. Desde aquí, desde donde trabajo, desde donde me puso el pueblo, para poder decirles al pueblo peruano, acá está el ministro de Transportes. Hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es, ya debo irme en el último momento que el pueblo me dice, basta, señor. Han pasado cuatro larguísimos días, casi cien horas, desde que se hizo pública la transcripción de un audio que deja a Juan Francisco Silva, el ministro favorito, como un abyecto coimero. Primero, el señor presidente Pedro Castillo, su protector, hasta ahora, no ha dicho nada. Las evidencias en diez meses señalaban un gobierno ineficaz e inepto. La Fiscalía, luego de un peritaje de rutina, está por descubrir que sí era apto para robar. A ver, aclaro, la Fiscalía ya hizo el peritaje. El audio es absolutamente fidedigno, continuo, no tiene ediciones. Y es la voz de Silva y es la voz de Samir. O sea, el tema es que, claro, él va a decir, como no me han notificado con los tres días de antelación, él puede dilatar esto y puede presentar un recurso o simplemente no va y ir el jueves. Entonces, el jueves tiene que, le van a poner, le van a preguntar a sus generales del leito, del prolegómeno, hasta que lleguen a la carne. Y la carne es el audio. Si el tipo niega que lo conoce, si el tipo niega el audio, entra en un proceso de verificación, es decir, todo un juicio, y se va 35 años a la cárcel. Salvo que triunfe, pues, la Revolución Comunista y que ropa todo. En ese momento Silva tiene que ponerse a pensar, como ya está pensando en qué hace con el presidente. Mira un abogado ahí que parece verdulero. Olvídense, esa es la parte, pues, cosmética, parandulera del tema. Entonces, eso le va a pasar. Claro que lo que hace Pablo Sánchez es querer acopiar información en contra del presidente. Ellos pueden seguir haciendo el levantamiento del secreto telefónico de uno y otro, eso lo pueden hacer. ¿Qué cosa va a hacer el presidente el 13 de junio? No va a ir. El gran drama de los caviares es que hacen con Dina Boluarte, ¿no? Si se cae el presidente, porque una vez salga, sale el audio, en donde Juan Silva dice, si es mi voz, ya, pues, la acabose. Y él va a colaborar de todos los latocinos que ya ha hecho con el presidente. Recordemos que él, en uno de los audios, dice, yo ya repartí 200. Ellos robaban de varias maneras. Silva es un corrupto y Pedro Castillo Trones es también un corrupto. Y eso se va a corroborar en días. Paralelamente, ¿por qué Samir Villaverde, señora Cesenarro, sigue preso? No, que sí, que la corroboración. El tipo le puede corroborar a usted lo que usted quiere en su casa. Porque él tiene mucha más información importante para el Perú, y ya lo dijo Julio Rodríguez ayer en entrevista en Panorama, con respecto, inclusive, al fraude. Pero el tipo adentro no puede tener acceso a todo ello. Repito, el tipo no tiene una laptop, el tipo no tiene secretaria, no toma café. No, 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 este es una mazmorra. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.